Muchas gracias, señora presidenta. El Ministerio de Cultura aprobó su plan estratégico para toda la legislatura y dentro del plan figura la Estrategia 1.1 de fomentar la lectura como herramienta de acceso a la cultura, al conocimiento y a la participación en el contexto de la sociedad de la información. En concreto, el proyecto 1.1.1 habla de la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura y el proyecto 1.1.2 de la difusión del plan integral del fomento de la lectura incorporando a potenciales nuevos participantes. El plan no dice nada más, tampoco la PNL que nos han presentado esta tarde el Partido Popular. Entonces, nos preguntamos para qué se presenta algo que ya está aprobado por el Ejecutivo, en concreto por la Comisión Delegada de Asuntos Culturales. Y, además, entendemos que la PNL no contiene absolutamente ninguna aportación más a lo ya aprobado hace un año, que, por cierto, fue presentado en la Comisión de Cultura el 12 de septiembre. Entendemos que es una aportación realmente pobre del Grupo Popular para promover la lectura de nuestro país si no se desarrolla más, si no va más allá de las meras intenciones. Y, por eso, nos parece pobre para celebrar el Día de San Jordi o el Día del Libro. En la web del Ministerio encontramos, además, el plan de fomento de la lectura. Y, desde Compromiso Eco, lo que les proponíamos era crear un grupo parlamentario de trabajo con representación de todos los grupos que pueda estudiar la situación en el Estado y realizar propuestas del fomento de la lectura. Aprovechando que ustedes, el grupo que apoya al Gobierno, está en el Parlamento, es la ocasión para constituir un grupo de trabajo donde se escuche la voz de los diferentes pueblos sobre una cuestión tan relevante como es el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Señorías, la cultura es libertad y nuestra obligación es garantizar la libertad de pensamiento de la gente para que pueda formarse una opinión y tomar las decisiones sobre su vida y lo que les rodea con total libertad. Y la libertad aporta felicidad. Para Compromiso Eco, la felicidad de la gente ha de ser uno de los objetivos de un buen Gobierno. Por tanto, esperamos, sinceramente, que la propuesta del Partido Popular no quede eso en una simple propuesta, que el Partido Popular sea honesto y consecuente con su propia iniciativa y que se pase pronto de las intenciones a los hechos. Por cierto, le recuerdo que también en la Comisión de Cultura se ha aprobado una propuesta unánime de reconocer al poeta valenciano Vicente Andrés Estellés, que no escribía en castellano, pero escribía también en unas lenguas que se hablan en el Estado español, en valenciano. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias.